Soy criada Allá en mi tierra Entre tunas y cardones No vengo de Villanueva Que es la cuna de acordeón Soy pollita peligrosa Y siempre firme me paro Porque repico la nota Y la de ley toco nos bajo Esta María Elvira Sabe tocar Porque aquel que se atraviese Puyas lo que va a llevar Porque aquel que se atraviese Puyas lo que va a llevar 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 Música Soy criada ya en mi tierra y hoy les canto con amor Yo me llamo María Elvira, la firme en el acordeón Yo no ando con tanta bulla pa' enfrentar al contendor Porque se toca la puya pa' ser un merenguizón Música 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 Música